Música Hola, hola mi gente bonita, como están? Espero que se encuentren super bien Pues hoy me las traigo aquí a la tienda de la Goodwill Vamos a ver que encontramos A ver Esta es una cajita Este es de navidad Miren de navidad Fede bonito Pero es como para jabón Fede bonito Miren esta flor de sopa ¿Este es de qué es? Es de navidad ¿Es una vela? Esta bonito el diseñito A ver, ábrelo Oh ya Mira Se ve bonito eso Miren Si se ve bonito el trastecito Pero esta amarrado Si también Pero se ve bonito Si, la puedes ver A ver A ver, ábrelo A ver si A ver si se puede Aquí Ah, si Ah, mira Es de tapadera Se ve bonito pero Es mucho No, ponlo ahí Y tápalo Enrollalo ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah, yo voy a dejar Nosotros Esto me encontró Mija Para más frasquitos Y este que me gustó También Para poner las piedritas O no sé Pero me gustó mucho Bueno Hay que te enseñar César Miren También encontré Esta para poner Algodones Y también Encontré Esta cajita Para meter Algunos acrílicos O a ver Que Ya lo encontré Mira Encontré Este de cristal 99 centavos Lo voy a llevar Está bonita Esta Vamos a buscar ¿Qué más hay? Miren Creo que vi Esta Miren Esta flor Miren Esta flor ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Se ve bonita ¿Verdad? Para el monómero Se ve bonita Para el monómero ¿Qué tal? Está bien Muy grande Encontré Este set Que está Nueve Como para Los mixes Para mezclar Me lo voy a llevar También en esta zona Me encontré Este Para meter Aquí El residuo Del monómero Cuando ya Lo haya terminado Me gustó Super este Entonces Lo voy a Comprar Y por acá Chicas Por acá Me encontré Este También También Lo voy a Lo voy a Comprar Bueno Chicas Aquí encontré Estos platitos Y estos platitos Me gustan Como para Poner la Pedrería O A veces Me queda Residuo De acrílico Y ya lo pongo Ahí Y después Lo pongo En un botecito Me voy a Llevar Estos Y me gustaron También Estas Tacitas Súper Bonitas Para poner El monómero Están Bien hermosas Miren Bien bonitas Que están Ahorita les voy a Enseñar Otra cosa Más Que me Haga Gustado Ok Encontré Las otras Tacitas Ay que Me encantaron Para poner El monómero Y ya está Aquel Pero ese No lo voy a Ocupar Entonces Me voy a Llevar Nada más Estas Encontré Estas Como para Poner Aquí Mis Pinceles Me gustó Bien Me gustó Bastante Y cuesta Un 99 Centavos Me gustó Lo único Malo Que está Un poquito Manchadito De adentro Pero no Importa Otro Igual A ese Y me Los voy A llevar Los dos Bien Encontré Este frasquito Con tapadera Eso los utilizo Para meter Los glitter Este también Y este Me encantó Mucho Pero también Lo quiero Para meter Glitters Me los voy A llevar Y me gustó Este Pero No Siento Que no Me gustó Este también Como para Poner Este El monómero Pero No sé No 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 sé Entonces No 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 me lo Voy a llevar Miren Estos Me gustaron Para poner El Monómero Miren Y cuesta 69 Centavos Y hay Muchos Para poner El monómero Tiene Buena Cantidad Miren Tiene Buena Cantidad Para poner Y no Gastar Mucho Se ve Muy Muy Bonito La verdad Se ve Muy Bonito Y hay Muchos Pero Ya Ya Miren Me encontré Estos 69 Centavos Y me los voy a Para guardar Mis glitter Miren Esta Para poner El acrílico Tienen Forma De Corazón Miren Y este Cuesta 2 2 99 Y miren Este Este Cuesta 2 99 También Esta bonito Este También Bueno Chicas Como vieron Mi bebe Estaba Llorando Entonces Miren Esto Fue Lo que Me traje De la Woodwheel Que Estaba En 99 Centavos Me Compre También Estos 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 Frasquitos Para Mi Monómero O alguna Una Este Mix Que haga Súper Pequeña En 69 Centavos Cada Uno Me compré Los Tres Chicas También Me compré Esta Cajita Que Para hacer Algún Intercambio Pues Ahí Les Estaré Poniendo Algunas Mezclitas Bastante Me gustó Miren 99 Centavos También Y También Me traje Este Chicas 2 99 Ay No Este Me Encanto Chicas Que También Me Compre Estos Frascos Miren En 69 Centavos Cada Uno Miren Me traje Esta 2 99 Y Esta Que Me Lo Escogió Mi Hija Y Me Me Encanto Miren Para La voy a ocupar Para poner Mi Pincel El Más Consentido De Todos Y Me gustó Por Eso También Agarre Ese día Ese En el Vídeo También Me Vieron Que Agarre Este Pensándolo Bien No Lo Voy a Ocupar Yo Chicas Se Lo Voy A Mi Hija Para Que Lo Ponga Con Sus Barbies En Sus Juegos De La Barbie Ay También Me Traje Esta Mariposita Miren Que Bonita Están Para El Acrílico O A Ver Que Se Me Miren Pero Que Bonita Y Esta 99 Centavos La Encontré Busque 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 Aquí Me Traje Mis Los Que Les Mostré También Miren 99 Centavos Y De Estas Agarre Dos Miren Aquí Está El Otro Lo Limpié Y Quedó Como Manchadito Pero De Todas Formas Se Ve Muy Bonito También También Esta La Agarré En 69 Centavos Y Agarré Esta Miren Que Estas Miren Nuevecitas Nuevecitas Estas En 4 99 Pero Me Las Dieron A Mitad De Descuento Mitad De Precio Perdón A Mitad De Precio Porque Fui Cuando Es El Día De Descuentos 1099 Centavos O sea Aparte De Que Esta Super Económica Yo Lo Agarro A Mitad De Este Precio Porque Tienen Un Día De Descuento Al Mes Creo Que Es El Primer Sábado De Cada Mes Entonces Es Cuando Yo Me Voy A Surtir De Mis Trastecitos Miren 69 O sea En Vez De Pagar 69 Centavos Si Me Entienden Súper 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 Cajita Ya No Se Las Mostré Porque Ya No Me Dio Tiempo De Mostrársela Pero También La Compré Allá Wood Will A Ver Si Tiene El Precio Por Acá Abajo Si Ahí Tiene El Precio Se Las Mostro Porque También Les Voy A Mostrar Esta Miren Esta La Puedes Encontrar En La Target Pero Ahí La Compré En 69 Centavos También Les Enseño Estas Tacitas 69 Centavos Cada Una Pero Ya Saben Que Las Agarré Todavía Más Baratas Porque Estaba A mitad De Precio Este Que Dije Según Yo Que No Me Lo Traje Chicas Porque Lo Necesitaba En Mi Vida Y Esos Platitos También Para Poner Aquí Las Piedritas O No Sé A Ver Que Se Montó Miren Y Esta Cajita Me En 2 99 2 99 Pero El Creo Que De Aquí Si Si No Lo Este Si No Lo Muestre Pues En El Vídeo Discúlpeme Pero Eso También Me Lo Traje También Me Traje Este Frasquito Más Grande Este Creo Que Si Los Mostra 99 Centavos Compre Este Para Vaciar A veces Los Acrílicos Que Me Sobran Y A veces Se Me Tira 99 Centavos Miren Este 69 Centavos Y El Amai Esta Para Ponerle Aquí Glitter Aquí Abajo Y Hacer Así Las Uñas Para Se Vean Bonitas Y Esta Cajita Miren Y Me Salió En 1 99 Osea Que Más El Descuento Un Dolor Y Ya Creo Que Andan Otras Cositas Que No Me Acuerdo Donde Las Puse Pero Si Chicas Esto Fue Todo Mi Comprita En La Wood Will Espero Que Si Fue Así Regálame Un Like Recuerden De Suscribirse Dejarme Un Comentario Y Nos Vemos En El Siguiente Videito Bye Bye